No sé por qué cruzaste mi camino Una sorpresa nos tenía el destino Sé delincuentes por amor Esto que siento no es coincidencia Tú hiciste parte de mi existencia Cerrar los ojos fue soñar despiertos Como dos polos ser en nuestros cuerpos Unidos por la pasión Por la pasión Vuelve en secreto todo sentimiento Pero el silencio a veces tiene un precio Eres tú y soy yo El rostro de un amor prohibido Eres tú y soy yo Amándonos junto al peligro No me importa lo que venga Yo estaré contigo Eres tú y soy yo Y nunca pensé perderme en un desierto Viviendo atado a tus sentimientos Soy lleno de tu corazón La verdad siempre buscará un culpable Pero el amor que siento es indomable Eres tú y soy yo El rostro de un amor prohibido Eres tú y soy yo Amándonos junto al peligro No me importa lo que venga Yo estaré contigo Yo estaré contigo Aunque cueste Aunque duela El mundo así No me importa lo que venga Yo viviré contigo Hasta que el destino quiera Eres tú y soy yo Eres tú y soy yo Eres tú y soy yo El rostro de un amor prohibido Eres tú y soy yo Amándonos junto al peligro No me importa lo que venga Yo estaré contigo